El fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás frontera. Si bien todo eso fue a mi manera, jamás vive un amor que para mí fuera importante. Corte, corte, solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Ahora, si bien todo eso fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Y todo fue, puedo decir, a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar. Ahora hay que fingir, y todo fue, puedo decir, a mi manera. ¡Mánea! 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 Gracias.